Hoy amor, contigo voy a estar, no importa si se acaba el mundo hoy Quédate conmigo un poco más, quédate por un segundo Hoy amor, te llevo en mi corazón, te llevo en mis letras y en cada canción Nunca digo lo que siento, pero ahora es el momento Porque tú eres el sueño que quiero alcanzar Cuando despierte y encuentre que a mi lado estás Eres esa historia que quiero contar Quédate conmigo un poco más Hoy amor, no quiero despertar del sueño en el que estamos juntos Bésame, no dejes de mirar mis ojos que ahora son tu mundo Nunca digo lo que siento, pero ahora es el momento Porque tú eres el sueño que quiero alcanzar Cuando despierte y encuentre que a mi lado estás Eres esa historia que quiero contar Quédate conmigo un poco más Quédate conmigo un poco más Porque tú eres el sueño que quiero alcanzar Cuando despierte y encuentre que a mi lado estás Eres esa historia que quiero contar Quédate conmigo un poco más Hoy amor, te llevo en mi corazón Te llevo en mis letras y en cada canción Te llevo en mis letras y en cada canción Te llevo en mis letras y en cada canción Y un poco más